Hemos hecho compromisos, tanto nosotros como el Servicio Departamental de Salud, el Gobierno Autónomo Departamental también que ha estado presente, además también del Ministerio de Salud. Entonces tenemos diferentes aspectos que trabajar, importantísimo la visita que ha tenido nuestro señor Viceministro y nos ha encaminado para esto. Entonces, nosotros nos queda como Servicio Departamental de Salud y como técnico y como ente recto de la salud, coordinar con el Ministerio de Salud para que rápidamente podamos realizar todo lo que debemos agilizar y llevar adelante todo lo que más. En el tema de recursos económicos, tenemos que sentarnos también con el Gobierno Autónomo Departamental, el tema también de garantizar el funcionamiento que nos conllevan alrededor de casi entre 5 o 6 millones de bolivianos, que es la parte que le toca al Gobierno Autónomo Departamental. Una primera etapa sí se garantiza por parte del Gobernador del Departamento y queremos ver también la otra contaparte que son alrededor de 80 millones de bolivianos que se conllevan. Entonces, hay este trabajo, tenemos una meta para trabajar rápidamente junto con el Ministerio de Salud para que esperemos el sueño en el lado que tengamos en lo más antes posible, pues para 11 de octubre aproximadamente, es lo que hemos tenido entre objetivos, llevar adelante para tener este regalo a nuestra población en general y correr. Pero eso depende mucho, como decía el viceministro, de todo el trabajo técnico que podamos llevar y todos entran en este trabajo que se conllevan. Los convenios que se han tenido, que se han firmado, ¿no? Hace alrededor de 6 años atrás, que se han llevado adelante y ahora se tiene que ver y se tiene que retomar ese compromiso que se tiene, eso vamos a ver con el Gobierno Autónomo Departamental, el tema de poder viabilizar tanto en los tres convenios que se tienen y el cumplimiento que se tienen. Pero en la primera parte lo que necesitamos es todo el trabajo técnico que llevamos adelante y además garantizar la funcionabilidad que tengamos y también nos hemos dado un plazo, ¿no? de poder estar equipados, ya sea viendo la ejecución de recursos, buscando recursos en el laxo de un año, ¿no? para tener, porque no podemos también aperturar un establecimiento en un 40 o un 50%, ¿no? sino que hay que ser al 100% y ya las competencias están dadas y los diferentes convenios pues deben cumplirse.